¡Suscríbete al canal! 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 consola que, bueno, pues tanto invita a la nostalgia, ¿no? Bueno, desde GameXplain han querido mostrar qué es lo que nos vamos a encontrar la próxima semana al abrir la caja de esa Nintendo Classic Mini NES. Y es que la nostalgia que va a ofrecernos va a poder con todos nosotros, ¿no? Nintendo va a volver a hacer que viajemos al pasado. Nos hará revivir momentos impagables de 30 juegos clásicos, ya sabéis, de la primera plataforma de sobremesa de la compañía, la Nintendo Entertainment System. Bueno, pues además de la consola en sí, como podéis observar, en la caja se va a incluir un código canjeable en MyNintendo por 300 puntos de platino que podremos intercambiar por diferentes regalos por parte de la Gran N. Este servicio va a recordar mucho a lo que es, bueno, lo que hemos estado conociendo hasta el momento como el Club Nintendo, ¿no? Por otra parte hay que decir que hemos podido conocerte también gracias a este unboxing la longitud del cable del mando de esa NES Mini, que será de 30 pulgadas, 76 centímetros, para que os hagáis una idea, no llega a un metro. En la imagen que, bueno, las imágenes que estamos viendo se explica, ¿vale? Se ha publicado una imagen, ¿vale? No la tengo preparada ahora mismo, pero ponían un metro al lado de ese pedazo de cable y la verdad es que, bueno, pues se podía observar claramente que eran 76 centímetros aproximadamente lo que medía la longitud del cable. Por tanto, oye, tampoco pegáis muchos tirones porque si no os quedáis sin esta pequeña miniatura que tanta nostalgia nos va a hacer revivir, ¿no? Bueno, deciros que Nintendo va a incluir en la caja también un póster de Rob en miniatura. El icónico robot sirvió de mascota para el lanzamiento de la consola apareciendo en varios anuncios publicitarios en televisión. Además, Rob también apareció como un personaje jugable en Super Smash Bros., hay que recordarlo, ¿no? Bueno, chicos y chicas, vosotros tenéis reservada vuestra Nintendo Mini, bueno, vuestra NES, Nintendo Classic Mini NES, así es el nombre oficial de la consola. La verdad es que revivir todo aquello en esta ocasión creo que no tiene precio, ¿no? Y en este caso la verdad es que es un precio bastante simbólico, ¿no? Porque todo esto y esa miniatura de la consola y demás, tenerlo en casita y con esos 30 juegos por un precio tan reducido, yo creo, porque cuesta prácticamente lo que te cuesta un juego de cualquier consola hoy en día, ¿no? Yo creo que es una auténtica delicia, ¿no? Yo estoy deseando que llegue la próxima semana para disfrutarla. Bueno, optimismo máximo el que tiene Nintendo con su futura consola, su Nintendo Switch. Oye, y es que como no sea así, empezaríamos mal, ¿no? Bueno, pues Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, ha hablado a través del informe Q&A publicado por la propia compañía y mucha atención porque en este caso el apoyo a terceros es el protagonista de esta noticia, ¿no? Atentos porque el apoyo de terceros a la hora de crear un catálogo interesante para su recientemente presentada Nintendo Switch va a ser algo imprescindible y Nintendo tiene cierto optimismo en ello, ¿no? Dicen lo siguiente, creemos que las editoras Third Party han podido darse cuenta de que Nintendo Switch ofrece una oportunidad de crear nuevas y emocionantes sorpresas que no son posibles con el resto de videoconsolas, son explicaciones del señor Kimishima. También dice, así mismo, muchas editoras, algunas de las cuales han sido introducidas en la presentación del dispositivo en su momento, han mostrado ya su interés en dar soporte activo a esta plataforma. Además, es algo que nos anima mucho el que cada vez más editoras terceras estén interesadas en desarrollar software para Nintendo Switch tras ver el vídeo de presentación. Bueno, chicos y chicas, ¿por qué sale esta noticia? ¿Por qué Nintendo insiste tanto ahora en el tema de terceras compañías? Hay que recordar que durante las últimas horas, el día de ayer, hablábamos de que Electronic Arts se había olvidado, por así decirlo, de, bueno, de hablar un poquito de Nintendo Switch cuando estaba elogiando las futuras consolas PlayStation 4 Pro y Xbox Scorpio, ¿no? Esa Project Scorpio olvidándose de Switch. No la mencionaron como el futuro de las consolas, algo que quizá, bueno, quizá no, sentó mal a muchos grupos de usuarios y seguidores de Nintendo y en este caso a la propia Nintendo. Puede que también lo hubiese sentado mal y quizá por eso salgan a la luz este tipo de declaraciones. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la Switch, que sé que os gusta mucho. En esta ocasión hablamos de un nuevo rumor que indica que la consola llegará a Europa el próximo 17 de marzo. Bueno, atentos porque ha sido Laura Kate Dale, ya sabéis, una, bueno, un, una, iba a decir personaje, pero es que decir una personaje suena un poco feo, ¿no? Bueno, pues una filtradora de información, por decirlo de algún modo, que en el pasado ha filtrado información sobre Nintendo Switch con más o menos acierto antes de que se produjera su anuncio oficial, pero que, bueno, en alguna ocasión ha acertado en varias cosas, ¿no? Bueno, en esta ocasión han asegurado que la consola se pondrá finalmente a la venta el 17 de marzo en Europa y durante esa misma semana en el resto del mundo. Y dice lo siguiente a través de Twitch, me han dicho que el 17 de marzo es el día planeado para el lanzamiento PAL de Switch. Se lanzará internacionalmente esa misma semana, pero no en la misma fecha en el resto de regiones. Es lo que escribía Dale a través de Twitter. También decía, el lanzamiento japonés podría ser unos días antes, pero el plan es realizar un lanzamiento en todos los grandes territorios durante la misma semana. Bueno, otro interesante detalle que menciona Dale es que sigue escuchando que Switch no va a tener protección regional, lo que debería de ser una gran noticia de ser cierta dicha información, suponiendo un cambio considerable respecto a Wii, Wii U y Nintendo 3DS. Bueno, deciros que toda esta información de momento son rumores, ¿vale? El próximo 13 de enero tendrá lugar de manera oficial ese evento especial de Nintendo donde se presentarán más cosas oficiales, más datos sobre esta consola que tanto estamos deseando tener en nuestras manos. De momento nos queda esperar chicos y chicas y ver qué ocurre con Nintendo Switch el próximo día... bueno, ya veremos si 17 de marzo o no la tendremos en nuestras manos. Bueno, pues seguimos con más pistas acerca de Nintendo Switch y en este caso las pistas que nos deja una tercera compañía, como puede ser Capcom, una compañía que podría alimentar bastante el catálogo de Nintendo Switch, pero que nadie se lleve a equívoco. No significa que todos los juegos de Capcom aparecerían en Switch. De hecho, no tiene la compañía la intención de lanzar los mismos juegos en Nintendo Switch que en PlayStation 4 y Xbox One. Ojito con esto, porque esto nos podría dar pistas de, bueno, cómo podría ser la arquitectura de la consola, incluso hablando en términos de potencia, quizá no esté Switch a la altura de PlayStation 4 y Xbox One y precisamente por eso Capcom declara lo siguiente. Es el señor Kenzo Tsujimoto, el presidente de Capcom, quien ha asegurado que el desarrollo multiplataforma es algo posible para Nintendo Switch, aunque ese no es el tipo de apoyo que la compañía quiere darle a la hora de lanzar sus juegos en esta consola. Bueno, dicen que el desarrollo multiplataforma es algo posible, pero que no lo quieren utilizar. Que esto lo diga una tercera compañía a mí me parece un poquito extraño. Hay que ser realistas, ante todo. Y ojo que yo soy el primero que está deseando comprar Nintendo Switch. Ojito con esto, eh. Pero bueno, según el directivo, la intención de Capcom es de lanzar juegos que ofrezcan algo diferente a los de PlayStation 4 y Xbox One. Motivo por el que están ya estudiando las características y el tipo de contenidos que podría estrenar en Switch para darle su apoyo, ¿no? Aunque no hay más detalles al respecto de esta cuestión, de momento. La nueva consola de Nintendo es todo un misterio de momento y eso que hemos visto, ese trailer presentación que tantas imágenes nos ha dejado y que no dejamos de ver aquí en el canal, además. Pero bueno, chicos y chicas, poco a poco se van tomando más pistas, más declaraciones de terceras compañías que esas saben mucho, os aseguro que muchas estarán trabajando en juegos y tienen que saber mucho sí o sí, ¿no? De la consola. Pero lógicamente firman contratos por los cuales no pueden contarnos ni darnos más detalles, porque si no tendrían que pagar muchísimo dinero y muchísimas multas por saltarse dichos contratos. Ahora la pregunta es, bueno, después de ver cosas como estas, ¿vosotros creéis realmente cómo pensáis que va a ser esa potencia de Switch? Porque es que es todo, toda una incógnita, de momento, ¿no? Pasará como con Wii U, que irá un poquito por su lado, o tendrá, bueno, en este caso quizá apoyo de terceras compañías, pero no con juegos multiplaforma, sino con juegos exclusivos para Switch. La verdad es que da que pensar declaraciones como estas. Bueno, pues Ratchet & Clank ha mostrado sus gráficos en PlayStation 4 Pro, así es como lo vamos a ver en la nueva versión de PlayStation 4. Uno de los juegos que va a recibir esa actualización para aprovechar más la potencia de PlayStation 4 Pro y mostrar mejores imágenes, mejores acabados en la calidad técnica del título. Insomniac Games ha confirmado que el parche va a estar listo antes o el mismo día de lanzamiento del nuevo modelo de PlayStation 4. Ya sabéis que es el próximo 10 de noviembre cuando llega ese nuevo modelo. Los usuarios con pantallas de resolución 4K van a poder disfrutar del juego a mucha más definición y en HDR mediante un cable HDMI 2.0. En pantallas en 1080p, Ratchet & Clank también se va a beneficiar de una mejora en la calidad de imagen con reducción de dientes de sierra. Insomniac ha mencionado estar emocionada por el potencial de PlayStation 4 Pro y lo que significa para sus juegos. Desde Ratchet & Clank a su próximo juego con Marvel, Spider-Man, PlayStation 4 Pro, según han contado los de Insomniac, les permite mostrar nuevos juegos con mejores gráficos y dicen que los usuarios lo van a notar mucho. La opción de HDR también estará disponible en el modelo estándar de PlayStation 4, ese modelo Slim de la consola. Así que chicos y chicas, mucha atención porque desde luego, quien decía que no se iba a notar en absoluto la mejora gráfica, que vaya callando la boca porque poco a poco van a ir mostrando más y más ejemplos. Los dientes de sierra en juegos como este ya son 100% inexistentes. Bueno, pues parece que PlayStation 4 Pro es la protagonista del, bueno, régimen informativo del día de hoy, ¿no? Rise of the Tomb Raider muestra en vídeo sus diferentes modos de visualización en esa nueva PlayStation 4 Pro que está al caer el próximo día 10 de noviembre. Square Enix ha querido distribuir este que vemos nuevo tráiler de Rise of the Tomb Raider 20 aniversario y lo que quieren hacer con el tráiler es contarnos todas las mejoras de las que podremos disfrutar si jugamos a la última aventura de Lara Croft en PlayStation 4 Pro. Y la verdad es que el juego va a disfrutar de tres modos de visualización únicos en la consola. Estamos hablando de resolución 4K, imagen de alta frecuencia y apartado visual enriquecido. La primera de ellas nos va a permitir jugar a 4K y 30 imágenes por segundo. La segunda bajará la resolución a 1080p para permitirnos disfrutar del juego a 60 frames por segundo. Y el último modo se limita a 1080p y 30 frames por segundo, aunque a cambio va a añadir todo tipo de mejoras gráficas como filtrado, anisotrópico, vegetación, dinámica, adicional y teselado mediante hardware, entre otras opciones. Por tanto, la diferencia se va a notar. Pongamos la opción que pongamos, ¿no? De algún modo. Rise of the Tomb Raider 20 aniversario incluye diferentes contenidos adicionales, lazos de sangre, la pesadilla de Lara y un modo para PlayStation VR, además de todas sus expansiones y contenidos descargables lanzados hasta la fecha. Recordad que la nueva versión de PlayStation 4 es a PlayStation 4 Pro que nos va a permitir ver los juegos con diferentes opciones como las que os acabo de mostrar en este Rise of the Tomb Raider llega el próximo 10 de noviembre. Así que, bueno, poco a poco iremos descubriendo las nuevas capacidades gráficas que nos va a permitir esa PlayStation 4 Pro. Cada vez esto se parece más a los juegos de ordenador, ¿no? Con tantas configuraciones. Bueno, atentos a la nueva política de Valve con Steam y los juegos que publiquen las editoras y más que los juegos, concretamente con las imágenes promocionales que se utilicen para atraer a los usuarios a adquirir dichos juegos. La plataforma digital Steam, propiedad de Valve, ha anunciado a las desarrolladoras su intención de fomentar que en las zonas de imágenes de las fichas de los videojuegos en su tienda online figuren auténticas imágenes de los lanzamientos. Y han dicho lo siguiente, pedimos que las imágenes que subáis en la sección screenshots de la tienda sean realmente imágenes que muestren vuestro videojuego. Lo ha escrito Valve a través de un comunicado que ha recogido el portal Polygon. Esto significa el evitar usar artes conceptuales, imágenes de cinemáticas prerenderizadas o imágenes que contengan premios, copias de marketing o descripciones escritas de los productos. Por favor, mostremos a los consumidores cómo es realmente vuestro juego cuando se disfruta de él. Lo han explicado de esta forma. Han añadido que a partir de ahora tienen la intención de fomentar el uso de las imágenes en más lugares de la tienda y que éstas tienen que representar el propio título. Nada de engaños para los usuarios. Desde luego, creo que es una gran noticia para todos vosotros como consumidores del mundo de los videojuegos. Bueno chicos y chicas, no, no estoy cargando una cinta de vídeo. Ya sabéis que estas imágenes pertenecen a aquel trailer de Far Cry 3 Blood Dragon, que en esta ocasión vuelve a ser noticia después de tanto tiempo, porque al parecer Ubisoft está celebrando, ya sabéis, su 30 aniversario, 30 cumpleaños por todo lo alto, regalando a los usuarios de Uplay un juego al mes para PC desde el pasado mes de junio. Bueno, pues gracias a la amabilidad de esta compañía se ha podido acceder a títulos como Rayman Origins, The Crew, de manera completamente gratuita. Y atentos porque los últimos meses del año parece ser que quieren revolucionar todo, ¿no? Que se hable de Ubisoft y de su amabilidad. En este caso, atentos porque Far Cry 3 Blood Dragon ha sido elegido como el juego que van a regalar precisamente en este mismo mes de noviembre. Un juego al que también tendrán acceso los suscriptores de Xbox Live Gold durante este mes, ¿no? Un shooter en primera persona basado en las mecánicas de Far Cry 3 situado en un distópico universo retrofuturista con mucho amor, eso sí, por los años 80, ¿no? Un guiño tremendo a los años 80, a los VHS, a esa estética. Se trata de un título que destila personalidad por todas partes y la verdad es que los que seáis amantes de los 80 lo vais a valorar mucho más todavía, ¿no? Pues ahí lo tenéis, chicos y chicas, el regalo de la compañía Gala Ubisoft regala Far Cry 3 Blood Dragon en PC en el próximo mes de noviembre. Estará disponible a partir del día 9. de este mismo mes. Bueno, parece ser que no le van del todo bien las cosas a YouTube con YouTube Red y es que nadie paga por este servicio y atención porque hablamos en este caso de los diferentes motivos que podrían llevar a ello, ¿no? El pasado año recordemos que a finales de octubre Google anunciaba YouTube Red, un servicio por el que pagando 9,99 euros al mes tendríamos acceso a vídeos sin publicidad y contenido exclusivo. Parecía una idea excelente, aunque muchos la criticaron durante mucho tiempo y desde el primer momento, ¿no? Un año después se corrobora el hecho de que nadie quiere pagar por YouTube Red. Actualmente hay un millón y medio de usuarios suscritos a este servicio. De ese millón y medio, un millón lo conforman usuarios que están en el periodo promocional, mientras que el resto están repartidos entre creadores de contenido, empleados y un pequeño reducido número de usuarios en este caso, ¿no? Cifras, la verdad, bastante negativas, todo hay que decirlo, ¿no? A nivel mundial desde luego es una catástrofe. ¿Cuál sería el problema de que nadie quiera pagar por este servicio? Bueno, la plataforma no da incentivos ni a los creadores ni a los usuarios. YouTube Red, en teoría, te da contenido sin publicidad al pagar una cantidad de dinero. Sin embargo, puedes conseguir el mismo resultado con aplicaciones de terceros, tipo Adblock, que suprimen toda la publicidad híbrida y por decirlo así, nos quita todo lo que nos impida ver directamente el vídeo, ¿no? Bueno, pues en este caso ya os digo que la gente para qué va a pagar si tiene ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pero atentos, están por un lado los usuarios que sí están dispuestos a pagar por ver el contenido de sus YouTubers preferidos. Sin embargo, estos usuarios se encuentran en una franja de edad temprana, la mayoría son menores de edad, a los que no se les permite pagar por una suscripción. Sumado a esto, los mismos creadores de contenido son recientes, reticentes en este caso, a usar dicho servicio. Básicamente porque está hecho para beneficiar a los que más seguidores y éxito tienen, ¿no? Bueno, chicos y chicas, algunas de las claves, algunos de los motivos por los que no ha cuajado este YouTube Red, ¿vosotros qué opináis? Creo que ya en un vídeo, cuando salió todo este tema, ya hice una pregunta de qué opinabais al respecto y estabais bastante descontentos, no estabais muy de acuerdo con esto de YouTube Red. ¿Cómo lo veis ahora? Quizá el tiempo haya dado la razón, ¿no? A lo que opinaban los usuarios desde el primer momento.